Ayer a la tarde precisamente se hizo presente Espacio Verde a través de la Secretaría de Hora de Servicios Públicos acá en el barrio Florida a pedido del centro vecinal realizamos el desmanalizamiento de lo que es la plaza Maipú Polideportivo Virgen de la Gruta Virgen de Lourdes y ahora estamos acá frente a la escuela patria digamos un lugar que teníamos ya pendiente hace rato por los vecinos de las nuevas viviendas de acá de Florida, por las alimañas, por los mosquitos, por el dengue, por la prevención de todas esas enfermedades. Estamos prácticamente toda la semana realizando el desmanalizamiento y también dejame decirte digamos que Espacio Verde hace la mitad digamos el 50% de la prevención cortando el pasto de los Espacio Verde y el vecino tiene que hacer el otro 50% erradicando, sacando todos los cacharros, las tapitas de gaseosa, las cubiertas de los vehículos y es de la única manera que trabajamos en forma conjunta para que no se puede hacer el dengue. Mañana sale la cuadrilla de fumigación y lo que es medio ambiente para ya hacer la fumigación de los espacios verdes que nosotros ya intervenimos para hacer el desmanalizamiento. El municipio ha podido responder a colaborar con nosotros para poder limpiar todos los espacios que está bastante complicado acá en el barrio. Sí, más que nada pedirle al vecino que bueno ante el trabajo del municipio tratemos nosotros también de colaborar, ¿no? De responder, de tratar de mantener la limpieza y de que cuando veamos que está creciendo el pasto tratemos los hombres de la familia, los hombres padres de familia, tratemos de colaborar un poco porque si bien es cierto esto se está complicando, yo entiendo que el municipio tiene pedidos en todo Palpalán, entonces hemos podido, no han podido responder ellos ahora y lo que pedimos a los vecinos del barrio de Florida que acompañemos, ¿no? Que tratemos de colaborar con la limpieza del barrio y el descacharrado también que se va, en los grupos que tenemos de centro vecinal del barrio se va a estar avisando cuando pasa el descacharrado y ahí tratemos de colaborar y sacarnos la limpieza, le pedimos a los vecinos que mantengamos limpio el frente de nuestras casas, el fondo de nuestras casas y que desde el municipio vamos a tratar de cumplir con los espacios verdes. De ahora más esperemos poder trabajar para el barrio, ¿no? Y para el vecino.